Este fin de semana, sábado y domingo se realizará una competición de ciclismo de montaña en la ciudad de Cartago, específicamente en Ocho Mogo. En esta actividad participarán varios generaleños amantes de este deporte. El ciclismo de montaña se clasifica por puntos el sábado y domingo. El sábado hay una competencia en donde participan todas las categorías prejuvenil y juvenil. Y domingo se repite, se hace la misma competencia y se suman los puntos. En la competencia estarán presentes tres generaleños en los prejuveniles, uno de la juvenil individual y un equipo juvenil. Llevamos tres prejuveniles y un juvenil individual y un equipo juvenil. En este evento de ciclismo clasificarán los ocho mejores de toda la carrera. ¡Suscríbete al canal!